El Día del Niño es una celebración que comenzó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1954 con motivo de la Declaración de los Derechos del Niño. Es así que se le sugirió a los gobiernos de distintos países que adoptaran la fecha que fuera más conveniente para la conmemoración de un día destinado a promover el óptimo desarrollo de la infancia. En México, esta celebración sucede el 30 de abril y se festeja a lo largo de todo el país a través de la labor de diversos organismos, voluntarios, asociaciones y miembros de la comunidad para educar, proteger a los niños e informar sobre sus derechos, el derecho a la no discriminación, a la educación y a una vida digna. Es, además, una oportunidad para reflexionar sobre los infantes en situaciones vulnerables y reconocer la importancia de la creación de lazos de fraternidad entre las naciones, para trabajar día a día por el bienestar y los derechos de los niños. Con información de Caroline González, Notimex.